Bienvenidos a el vlog de... Pepe Aguilar Este vlog es muy especial, ¿por qué Ángela? Porque en este vlog vamos a estar hablando de cómo nos sentimos que Jaripeos sin Fronteras... No, espérate, no, o sea, cómo nos sentimos de que Jaripeos sin Fronteras regresa este 2021 Uy, llevaba mil años esperando decir eso ¡Bravo! ¿Sabes qué? Yo voy a perder mi apuesta, me vale gorro, es que yo no desaposté, yo voy a quedar callado a la entrada Pero no puedo, porque estamos muy felices de que vamos a regresar con Jaripeos sin Fronteras Y cállese, cállese, cállese Como dije mal Jaripeos sin Fronteras porque me interrumpió Es que los hombres no podemos decir dos cosas al mismo tiempo, no podemos decir hasta como 4 o 5 Nosotros no, así es, es cierto Pero bueno, ¿de qué se va a tratar entonces? De Jaripeos sin Fronteras es el regreso y los obstáculos que tuvimos que, ¿cómo se dice? De embarazar De embarazar No, los que tuvimos que ¡Nadie hace eso! Enfrentar Afrontar Afrontar Para poder regresar a Jaripeos sin Fronteras Afrontar que enfrentar Pero eso es Y embarazar Y embarazar Todos esos cuentos A ver, no hay que desviarnos Es por eso Jaripeos sin Fronteras, 2021 No se trata ¡Vámonos! La verdad que son muchos sentimientos encontrados El regresar después de este año tan único, tan distinto, tan aleccionador Pues como que no me la creo, la verdad No sé qué esperar Tengo miedo, tengo mucha emoción Tengo mucho respeto por todos los que se fueron este año Y que ya no van a poder estar en nuestro show Pero también mucha ilusión de lo que sigue De ahora con más conciencia seguir llevando la música mexicana Y la tradición de México por todas partes donde se pueda No sé, son muchos sentimientos bonitos y de todo tipo Predominan los bonitos Pero sobre todo las ganas de regresar Nunca me había pasado nada así Estar tanto tiempo sin trabajar y todo lo que implica Así que para mí regresar a la vida que llevo viviendo toda mi vida Es un sentimiento muy extraño Estoy muy emocionado Y más que nada estoy muy feliz de poder volver a vivir Todas esas experiencias que me fascinaban Verlos a ustedes Poder ir a comer a restaurantes ricos Poder viajar Poder ir a ver ciudades nuevas Montar mis caballos Cantar Estoy muy emocionado Y sobre todo porque Como dije Es algo que nunca en la vida me había pasado Pues nervios Emocion Mucha inspiración Siento como que siento Siento como que mucha energía Me siento como un caballo de carreras Así lista para salir Ya estoy lista Súper contenta de poder ver a mis fans A mis fans chiquitas A mis fans bebés Quiero verlas bailar en realidad Quiero ver que se saben O si se saben Dime como quieres Quiero experimentar esa nueva realidad Con la que estamos viviendo Por estos nuevos sencillos Porque obviamente A veces cuando sacas un sencillo Y te va bien en el sencillo Lo notas luego en los shows Pero como no ha habido shows La verdad nada más tengo Que no se apague la música Como una reacción de un show Así que entonces estoy muy contenta Ya quiero ver a todas las mías con su pelo cortito Quiero ver este Quiero hacer un show Perro Jariposa sin frontera está perrísimo Todo lo que implican los caballos Toros Changos Literal Perros Cantantes Etcétera Está perrísimo Tradición Está lleno de monturas Charras Trajes de charro Caballos Banda Mariachi Mucha traición Y México Por lo mismo que acabo de decir Es llevar México A todos los lugares Donde estén ustedes Híjole Qué difícil Podrían ser dos palabras Yo creo que Nueva traición Yo creo que Jaripeo sin fronteras Se puede describir Con Tantas palabras Como te imagines Pero yo lo definiría como Para nosotros Un compromiso Para la familia Aguilar Un compromiso con Lo que creemos Así lo puedo definir Y si yo fuera Fan Bueno soy fan Pero si fuera Y me sentara En los shows Para ver Jaripeo sin fronteras Pues lo podría definir Como un bastión De lo que Nos hace sentir Orgullosos Como mexicanos Y como latinos Porque presenta Nuestras tradiciones De una manera Muy digna Y muy actual Muy actualizada Entonces no No apela Nada más A un sector Del público No nada más A la gente grande O a los chiquitos De todo para todos Por lo tanto Como fan Lo podría Definir como un bastión De tradiciones Y de espectáculo De alta calidad No es porque sea mío O bueno de nosotros Para que no se ofendan Estos güeyos Yo creo que en este show Pueden esperar Híjole Es que casi casi Pusieron pausa A un show Tan padre Y decidimos Agregarle Muchas cosas Así que Obviamente yo voy a estar Un poco más involucrada Con los caballos Voy a traer Nuevo vestuario Nuevas canciones Nuevos bailes Para cada canción Voy a traer Va a ser como Un show un poco más completo Voy a tener más Cambios de ropa Voy a estar Pues la verdad El show va a tener Muchas cosas nuevas Muchas cosas Que hemos aprendido En esta pandemia Ahora van a estar Enseñadas en el show El público de este nuevo show Está increíblemente agradecido Está increíblemente agradecido De poder volver Regresar a los escenarios Yo creo que la gente Yo creo que la gente puede esperar De este espectáculo Lo que siempre ha esperado De un espectáculo De la familia Aguilar O de Pepe Aguilar O de Antonio Aguilar La mayor calidad posible Mucha música Y ahora a esto le tenemos que aumentar La alegría de estar Del otro lado De este episodio De la dimensión desconocida De este episodio trágico En la historia del hombre Y a nosotros nos tocó Arrancar hasta el final El mundo empezó a arrancar Paolatinamente Y los espectáculos Y los deportes Fueron los últimos Entonces Curiosamente Estamos siendo los primeros En arrancar De nuevo Entonces estoy Con mucho orgullo Queriendo llevar Este nuevo espectáculo Que está nuevo En muchos sentidos Nuevas canciones Nuevos actos Ustedes pidieron Que cantáramos más Pues vamos a cantar más Entonces Mucha música Pero sobre todo El regreso Todo lo que esto significa Bueno El Jaripeos sin Fronteras Es un espectáculo Más experiencia Que concierto Y los conciertos Pues son tradicionalmente Música Y ya O sea Enmarcada Con producción De luces De video Etcétera Efectos especiales Pero Jaripeos sin Fronteras Es todo Como un circo Porque Somos más de 150 personas Traemos caballos Animales De todo tipo Una familia Que hace el espectáculo Es único Es 100% único No lo estoy diciendo Desde un punto de vista Este Ególatra No, no, no Objetivamente Jaripeos sin Fronteras Es único Por eso Hizo lo que hizo En el 2018 Y el 2019 Rompió récords Y se estableció Como una marca En tan solo dos años Jaripeos sin Fronteras Es para mí Es para mí Como la Quinceava Reinvención En mi carrera O sea Significa Un nuevo camino Basado en la Reinvención Que curiosamente Esta reinvención Está basada En la tradición Porque yo nací En un espectáculo De cueste Con mis padres De gira Entonces Lo retomé Retomé en el 2018 Lo que mi padre hizo En los 60 Con todo lo que esto implica Y Me regresa Jaripeos sin Fronteras A Centrarme En lo que siempre Me llamó la atención Que es hacer espectáculos Grandes Grandes Ya tenemos Un montonal de ideas Jaripeos sin Fronteras Seguirá Inclusive Después De mi muerte ¿Qué significa? Significa Un antes y un después En mi carrera Porque Me abrió Las puertas Y los ojos A una fabricación De Contenido A una realización De espectáculo Que antes no tenía Y Ni me imaginaba Ni Ni sabía que se podía hacer Y va a ser muy rápido Va a ser muy rápido Así Así son las cosas Ahora Son diferentes Antes de repente Podíamos anunciar Un show Seis meses antes Cinco meses antes Ahora es En un mes En un mes Ahí tenemos Vamos a ir Primero que nada A donde la vida No vale Nada La vida No vale Nada A León Guanajuato El día 28 Y 29 A la plaza De todos En León Guanajuato 28 y 29 De mayo 28 y 29 De mayo Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Luego en junio Vamos a ir Aguascalientes A más calientes A más calientes En la plaza De todos Monumental A más calientes El día 18 de junio Y hay sorpresas Pero el día 18 de junio Estamos ahí Luego El otro Anuncio Que les vamos a hacer Ahorita Digan ustedes Por favor El 25 y 26 de junio Vamos a estar en Torreón En el Coliseo Centenario En Torreón Coahuila Coliseo Centenario 25 y 26 De junio Ahora Ustedes dirán ¿Y el coronavirus APA? Bueno Nosotros estamos haciendo Lo que las autoridades Permiten Y van a abrir Estos lugares No nada más Para nosotros Sino para muchos Espectáculos Entonces Ahí vamos nosotros Como de los primeros En hacer esto Pero respetando Cabalmente Todas las leyes Que se pongan En esta contingencia Sanitaria Que existe Y seguirá existiendo Por varios 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 años más Yo creo O meses O lo que sea Que nos tengamos que cuidar De este virus De un nuevo virus Al cual tenemos que Acostumbrarnos Acostumbrarnos Significa En este momento Distanciarnos un poco más Que no se llenen los lugares Vender la mitad En algunos casos El 40 En algunos lugares El 60 Ya les dirán Las autoridades El caso es de que Vamos estos días Espero hayan tomado nota Y les vamos a seguir diciendo Cada quien en sus redes Cuando vamos a estar Y a que horas va a ser Y de a como va a estar el rollo La gente que ya tiene su boleto La gente que ya tiene su boleto Por supuesto que va a valer ese boleto Claro O sea la gente que compró su boleto Para ir a León Y la gente que compró su boleto Para ir a Torreón Y la gente que compró su boleto Para ir a Aguascalientes Es el año 2020 Bueno por supuesto que les sirve Esto para este año 2021 Amigos y amigas Amigos y amigas Muchas gracias por acompañarnos En este vlog Nos esperamos la próxima semana Con más diversión Amiguitos y amiguitas Acuérdense Recuerden que ya va a empezar Jairo sin fronteras Acuérdense Recuérdense Recuerden que Ustedes se entienden ¿De qué más se entienden? Ya tienen las fechas listas Ya pueden comprar sus boletos Si tienen Recuerden Ya se los dijimos Pero otra vez Si tienen su boleto Del año pasado Que iban a usar Para ir a Jairo sin fronteras Con ese mismo boleto Pueden entrar al de este año Solamente tienen que ir a A canjearlo Solamente tienen que ir a canjearlo Y yo le quiero preguntar Una cosa con hermana A ver hermana de este joven ¿Qué va a pasar el viernes? O sea mañana ¿Qué vamos a anunciar? El viernes Vamos a anunciar Todas las fechas De Estados Unidos De Jairo sin fronteras ¡Ahí mismo! ¡Bravo! No, que la niña va a participar No, que fregados Gracias por habernos acompañado Nos vemos a la próxima Bye No, que la niña va a participar Gracias por ver el video.